Aquí comienza el único espacio que reúne a las familias frente al televisor, el segmento de los hermanos, Separados al Nacer. La mujer barbuda Conchita Bursz saltó a la fama al ganar el concurso de Eurovisión, y para completar su felicidad, le informamos que Daniel Alejandro es su hermano, Separado al Nacer. El arquero bohemio Federico Cristóforo, disfruta los logros de su gran campaña, y para ponerle la frutilla de la torta, le decimos que Gerardo Dorado, el alemán, es su hermano, Separado al Nacer. Diego Sorondo, representa a varias figuras, y procura dar a conocer a nuevos talentos, pero aún no ha encontrado a este socio de Nacional, que además es su hermano, Separado al Nacer. Luis Suárez, está pasando por un momento muy difícil, y para su recuperación, le haría muy bien pasar unos días en la casa ideal, junto a Jonathan y Druscon, sus hermanos, Separados al Nacer. Pichustraneo, padece problemas de personalidad, por participar de Tu Cara Me Suena, por eso, debemos avisarle que Tattoo, de la Isla de la Fantasía, es su hermano, Separado al Nacer. Diego Lugano, tiene una difícil misión, guiar a sus compañeros de la Selección, y Bilbo Bolson, el Hobbit, también tiene una gran carga, que es recuperar el anillo de Gollum, y además, ambos son hermanos, Separados al Nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar.